Consejero, comparece usted aquí esta tarde a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para una problemática sobre la que Izquierda Unida Verde también ha llevado diversas iniciativas. En este caso, pues se concreta la comparecencia con retraso, porque el problema de la violencia de género es un problema permanente, un problema que se va audizando desgraciadamente con el tiempo como consecuencia de diversas causas. Pero bien es cierto que cuando se solicita la comparecencia es en el contexto de reducción de CAVIS, lo que ustedes denominaron como proceso de comarcalización para conseguir una mayor eficiencia y con un proceso en definitiva que ha ido derivando con el paso del tiempo, y ahora me referiré a datos concretos, en sucesivos recortes en materia de prevención de violencia de género. Pero ustedes utilizan el tiempo político del debate que se tiene que plantear en esta Cámara como le vienen en gana, en función de intereses que no tienen que ver con la urgencia del problema planteado en su momento. Bien, veamos la argumentación que usted ha planteado. Y a mí me preocupa particularmente tras el relato pormenorizado de acciones que desde su consejería se vienen llevando a cabo sobre datos también en los que se hace referencia a la violencia de género, datos estadísticos referidos tanto en el ámbito nacional como referidos a la región de Murcia, que llegue a la siguiente conclusión. A la conclusión de que solo la miopía y el desconocimiento puede vincular o relacionar los recortes que se llevan a cabo en los presupuestos de la comunidad autónoma, particularmente en prevención de violencia de género, con un mayor incremento de la violencia de género. Ese es el nudo gordiano, en definitiva, de la argumentación que usted ha llevado a cabo y que viene a ser similar a una argumentación que se ha venido llevando a cabo por parte de distintos departamentos de su Gobierno, en el sentido de que los recortes que se llevan a cabo se traducen en una mayor eficiencia, pero que no se aborda, no se tocan elementos fundamentales que afecten al bienestar social de la ciudadanía, que se pudo, en definitiva, resumir en la ideología del más con menos. Es decir, que se podía incluso hacer más cosas por la ciudadanía, por el bienestar de la gente de la región de Murcia, con menos recursos económicos. Algo que se ha demostrado, y la evidencia lo pone de manifiesto, totalmente falso. Usted dice que solo la miopía y el desconocimiento puede vincular, en definitiva, el recorte social, el recorte en prevención de violencia de género, la crisis económica, en definitiva, a un mayor incremento de la situación de violencia de género. Dice el observatorio de la violencia de género, que podemos leer en su propia web, en la web de la Consejería de Presidencia, lo siguiente, la primera noticia, la última noticia que hay aparece. La crisis incrementa la violencia de género, como reconoce la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, porque favorece la desigualdad y, a su vez, disuade a las víctimas de denunciar. Es decir, la crisis incrementa la violencia de género, lo dice la Comisión del Parlamento Europeo. Y su departamento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace su departamento? Incrementar, en consecuencia, el presupuesto para abordar el problema o recortar, reducir. Lo que hace, y ahora lo veremos de forma concreta, es reducir, es recortar. Por tanto, la miopía y el desconocimiento atribúyasela, señor consejero, a usted, pero no atribuya a quienes argumentan con datos y argumentan, además, con la lógica implacable que pone de manifiesto, por ejemplo, la Comisión Europea, la Comisión del propio Parlamento Europeo de la Mujer e Igualdad. Es una forma, no sé, quizás es una trampa mental psicológica en la que usted ha incurrido y es como sabe perfectamente que esa es realmente la causa de la situación, la causa del mayor incremento de violencia de género y de problemas de desigualdad en la mujer, pues usted, eso que es realmente la causa, pues intenta echarla hacia afuera y no querer reconocerla. No deja de ser, en cierto modo, una trampa mental. La violencia machista, dice la Comisión Europea, aún no tiene vacuna. Si 44 personas, dice esta información, hubieran muerto de una misteriosa epidemia en solo un año, todas las alarmas se hubieran disparado. La violencia de género afecta en nuestro país a más de una de cada diez mujeres y ha acabado con casi 700 vidas durante los últimos diez años. Eso lo ha relatado usted. 44 en lo que llevamos de 2013, porque la noticia es del 5 de diciembre del año 2013. Lejos de reducirse, parece lejos de reducirse, parece que el machismo se perpetúa y se expresa, si cabe con más fuerza, en las nuevas generaciones. Tal y como alertan las expertas avaladas por informes y estadísticas, distintas vertientes de la manoseada crisis económica golpean cruelmente sobre la igualdad y la libertad de las personas y, en especial, de las mujeres. Eso es lo que dice esta información, conclusiones sacadas del propio informe de la Comisión Europea sobre la igualdad de la mujer. El relato pormenorizado de las acciones que se llevan a cabo desde su consejería no sirve para embarcar realmente el problema y cómo se aborda desde lo público la problemática de la violencia de género que se inscribe en la situación de desigualdad social. Es más, en el incremento de la propia desigualdad que afecta particularmente a la mujer, entre otros sectores. Y no olvidemos, en este sentido, que según los últimos datos del informe Gini de desigualdad, nuestro país, España, es el segundo país de la Unión Europea con mayor desigualdad. Y quienes padecen más desigualdad dentro de la desigualdad, pues son, precisamente, aquellos sectores sociales más desfavorecidos, entre los cuales se encuentra, como consecuencia de la situación todavía de patriarcado y de machismo, la propia mujer. Y la región de Murcia, dentro de esa esfera de desigualdad en la que nos encontramos, segundo país, tras Letonia, el segundo país con mayor desigualdad de toda la Unión Europea, la región de Murcia también en el índice Gini se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor desigualdad. Si a eso le añadimos las pensiones más bajas, que naturalmente afectan a mujeres, muchas mujeres que tienen pensiones no contributivas, en una situación realmente difícil por la que pasan muchas mujeres en nuestra región. Por tanto, la situación de desigualdad y la situación de crisis afectan. No hay miopía, señor consejero, ni desconocimiento en absoluto. No se fije simplemente en la interpretación que puede hacer usted desde su despacho. Baje a tierra, baje a la realidad concreta y compruebe la situación en la que realmente se encuentran las mujeres en la región de Murcia. Ahí no hay miopía que valga. Ahí se encuentra uno con la dura y cruda realidad, con la dura y cruda realidad de mujeres que están pasándolo realmente mal, de mujeres que realmente están pasando por una situación difícil, de mujeres que uno ha podido constatar, pero claro, para eso hay que salir del despacho, que ha podido constatar cómo al cierre de las grandes superficies comerciales revuelven entre los contenedores de basura para poder coger comida y poder llevársela a su casa y para poder alimentar a su familia. Mujeres, mujeres, y eso lo puede usted comprobar. Es un ejercicio de un baño de realidad que, sin duda alguna, le podrá disipar gran parte de la miopía que usted ha demostrado en su intervención. No es una intervención autocrítica, no es una intervención la que usted ha hecho en la que se reconozca realmente el problema que hay en la región de Murcia, que forma parte del contexto, en definitiva, del problema que hay en el conjunto del país como consecuencia de la crisis económica que estamos padeciendo. Veamos algunos elementos que yo entiendo que hay que tener en consideración para hacer un análisis de la situación de la violencia de la mujer como un apartado específico de las consecuencias de la desigualdad. Por un lado, constatamos que institucionalmente desapareció el Ministerio de Igualdad. Y, más allá de la existencia o no del Ministerio de Igualdad, lo importante es la acción propiamente dicha, que la acción en materia proactiva de igualdad se debería llevar a cabo por parte del propio Gobierno de la Nación. Desaparece el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia y desaparecen los planes de igualdad también en los ayuntamientos de la región. Solamente, únicamente, permanecen en dos ayuntamientos. Los agentes de igualdad en los ayuntamientos también han desaparecido y las concejalías de la mujer quedan reducidas a una mera figura sin simbólica, sin ningún tipo de efectividad y sin recursos económicos. Y, como consecuencia de la reforma de la ley, con la futura ley de reforma local, pues las consecuencias también de desproveer de contenido el papel que tienen esas concejalías, pues también va a tener consecuencias, naturalmente, sobre la situación de la desigualdad y sobre la prevención de género, la prevención de la violencia de género. La comarcalización de los CAVIS. La comarcalización de los CAVIS, la comarcalización, se habla de comarcalización para ganar en eficiencia, se pasa de 22 a 15 en el número de CAVIS, con lo cual, pues tenemos ahí un efecto también negativo en cuanto a recursos para atender las situaciones de desigualdad de la mujer. El rostro de la pobreza en la región de Murcia es, fundamentalmente, un rostro femenino. Los recortes en recursos de protección social, las ayudas periódicas, la renta básica, los recortes en sanidad, los recortes en educación, los desahucios que se han llevado a cabo y que se siguen llevando a cabo en la región de Murcia. Es una auténtica vergüenza, mientras se inunda sin ningún tipo de complejo a la banca privada, que ha sido la que nos ha metido en este embolado, en este agujero, se le inunda con recursos públicos. Y, sin embargo, esa situación afecta de forma y golpea de forma decidida a la mujer. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad es un derecho fundamental que se está también vulnerando como consecuencia de esta vergonzosa ley del aborto que pretende imponer el señor Gallardón y que pretende retrotraernos a la Edad Media. Y que incluso hay… Un momento, señoría. Guarden silencio, por favor. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Incluso hay cargos públicos del Partido Popular que están votando, incluso en la región de Murcia, a favor de mociones que Izquierda Unida está presentando en contra de esa vergonzosa ley en la que se atenta el… Dice un diputado que habrá que echarlo. Pues échenlos. Échenlos. Si habrá que echarlo, échenlos. No hay problema. Es el problema del Partido Popular, de las incongruencias y de la falta de unidad que tiene el Partido Popular. Por favor. Evidentemente… No establezcan diálogo. Yo no establezco ningún diálogo. Continúe en el uso de la palabra. Eso me gustaría, poder continuar en el uso de la palabra. En cualquier caso no me altero porque me interrumpan y pueden seguir haciéndolo si lo consideran oportuno. Pero no deja de ser evidentemente una vergüenza que nos retrotrae claramente a la Edad Media y que tiene y va a tener unas consecuencias durísimas sobre el incremento de la violencia de género. Sí. Evidentemente, probablemente haya que hacerle caso a la ONU lo que ha dicho la ONU y, en consecuencia, habrá que instar al Vaticano y también a la Iglesia, que también interfiere en todo este proceso y ayuda muy poco a la igualdad de la mujer, para que efectivamente se persiga a los sacerdotes pederastas. Evidentemente, es una de las actuaciones que habrá que llevar a cabo. Así como las actuaciones que la justicia tendrá que seguir llevando a cabo en ese colegio privado concertado de Espinardo, donde presuntamente también se ha vulnerado la legalidad. Sí, colegio privado concertado. Bien. Sí, terminaremos. Bueno. Continúo. Señor consejero, dice usted que no tiene ningún tipo de repercusión las actuaciones de su consejería en el incremento de la desigualdad y en el incremento en consecuencia de la violencia de género. Ya sabemos que su propia consejería tiene poca incidencia por los pocos recursos que tiene, tiene poca incidencia tanto en incrementar como en no incrementar, porque la incidencia que tiene incluso el propio Gobierno regional en esta materia es realmente escasa. Lo que sí que hay un dato objetivo e inapelable es que en el año 2013 el presupuesto en prevención de violencia de género, programa 313P, se produce una reducción, un recorte significativo del 25,23%. Para este año 2014 usted se va a la gloria y dice no, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora no se ha producido ningún recorte. Bueno, llevamos solo un mes, el mes de enero, todavía quedan 11 meses, tenemos un agujero tremendo, un déficit impresionante, la comunidad autónoma con mayor déficit, una deuda que ya ronda los 6.000 millones de euros y, bueno, pues la presión que hay por parte del gobierno central para que se lleven a cabo nuevos recortes. Luego, en fin, escribe usted un enorme optimismo con esa idea de que efectivamente hasta ahora, el año acaba de empezar, solo llevamos el mes de enero, pero se produce otro recorte en el año 2014 con respecto al año 2013. Acumulado con respecto al año 2012 supone un 28,6% de recorte, de reducción. Pero vamos a ver, si hay mayor desigualdad, si hay mayor incremento de la violencia de género como consecuencia de la crisis económica a la que nos hemos referido según ese informe del Parlamento Europeo. ¿Me quiere usted explicar cómo invirtiendo menos recursos económicos, cómo recortando, se puede atender de la misma forma? Es inconcebible, es absolutamente inconcebible, absolutamente inconcebible y, además, choca duramente con la realidad. No se corresponde en absoluto con la realidad, salvo que a uno le dé exactamente igual la realidad, en este caso concreto, de la mujer y los datos que se ponen en este sentido de manifiesto. Y eso es una realidad que tenemos ahí y con la que nos encontramos. En el año 2013 nos encontramos también que un total de 900 mujeres reciben la renta activa de inserción desde enero hasta marzo, frente a las 1.284 que fueron perceptoras en el año 2012. Si la situación o la necesidad se incrementa, lógicamente, ha de producirse de forma correspondiente también al mismo tiempo un incremento de los recursos, un incremento para poder hacer frente a esa situación. Desde enero a marzo del año 2013 se han presentado 1.142 denuncias, de las que 148 se han retirado por renuncia al proceso, según el informe del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, Murcia es la cuarta comunidad con mayor tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres, con un 15,61%. Esa es la situación a la que realmente nos enfrentamos. Y usted pretende decirnos que solo la miopía y el desconocimiento nos puede llevar a concluir que el recorte que se lleva a cabo por parte de su consejería o del Gobierno regional en otros ámbitos relacionados con la igualdad de la mujer no tiene nada que ver con la situación de mayor desigualdad, de mayor violencia que tiene la mujer. Pues resulta totalmente inconcebible esa argumentación y ese planteamiento que lleva a cabo usted. No se corresponde en absoluto. Hace falta una actuación más decidida. Hace falta más una actuación que sea transversal, que se lleve a cabo desde distintos departamentos para hacer frente realmente a esa situación. Has mencionado algunas medidas relacionadas con la educación para la prevención de la violencia de género. Habida cuenta de que hay datos que ponen de manifiesto e indican un incremento de esa situación de violencia de género entre las jóvenes generaciones. Y eso sí que es preocupante. Y eso sí que es preocupante porque no se está produciendo un avance significativo en este sentido. Un avance generacional que haga que, en definitiva, las nuevas generaciones estén en una nueva situación. Ideológicamente se encuentran en una situación también en la que persiste la situación de desigualdad, en la que persiste esa situación de dominación hacia la mujer. Y eso sí que resulta preocupante. Y no vale con cuatro programas educativos para salir del paso y quedar bien ante la opinión pública. Hace falta una acción decidida e incluir de forma transversal, y para eso hace falta el concurso de la propia Consejería de Educación, la participación de toda la comunidad educativa, para que sea un elemento troncal fundamental, transversal en el ámbito educativo de todas las etapas, para que realmente se pueda romper con esa lacra. Y ese es el trabajo que, indudablemente, usted debería estar impulsando para que la Consejería de Educación se hiciera efectivo. O eso se hace y se incrementa realmente y de forma efectiva el presupuesto para con los más débiles, o nos encontraremos con datos cada vez peores y con retrocesos en este sentido. Por tanto, tome buena nota, señor consejero, si realmente quiera abordar la situación, más allá de la descripción de la situación y de las escasas actuaciones que viene realizando, que apenas tiene incidencia sobre la situación real de la mujer, de desigualdad y de violencia de género. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor pujante. Por el Grupo Polar tiene la palabra la señora Soler. Gracias.